¿Cómo está Lucía? Buenos días. Aquí está con nosotros Lucía, que no está sola. Vino con el pequeñito... ¿Cómo es el nombre del bebé? Es Josué el nombre del bebé. Yo quiero que lean por favor este cartel, ¿sí? Léanme este cartel, lo que dice Charly, por favor. Ayudemos a Lucía. La solidaridad no tiene precio. No tiene precio. ¿Cuánto cuesta este panchito? A ver. A ver, ¿cuánto, cuánto usted cree? Yo, 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 yo. A ver. Yo, señora Lucía, ¿qué le parece si me da dos panchitos por 100 bolivianos? Yo soy mamá, yo soy mamá, ¿le parece bien? Bueno. Ayuda, hermanito. Bueno, ayuda y bienvenida, ¿no? Muchísimas gracias. Bien, yo le voy a ayudar. Ahí está, 100 bolivianos, ya tenemos 100. Que sea llama plata, señora Lucía, todo va a ir bien hoy, va a ser un día bien. Dos panchitos por 100 bolivianos. Y ahorita traigo los 100 bolivianos. Claro, porque usted en su casa... La solidaridad no tiene precio. Usted en su casa debe decir, pero un panchito cuesta uno, dos, tres, no, ¿sabe qué? Hoy tenemos que reunir 1,200 bolivianos, como sea, mínimo. Eso. Yo también, yo, yo también, otros 100 bolivianos, dos panchitos. ¿Dos panchitos, 100 bolivianos? Vamos, todavía tenemos 200 bolivianos ya. ¿Qué le parece? Para mí, para los chicos. Me agradecida, ¿no? Con todo este apoyo. Empezando bien. Me agradecida con Dios. Ya vamos 200 pesos. Sí, sí. A ver, la gente de aquí, vamos. No sé qué decirle, ¿no? Ya, yo, yo quiero un panchito, 100 pesos también. Retruque, ¡ah, retruca! Un panchito siempre. Me encanta cómo retruca. Vamos, 300 ya. Perfecto. Señoras y señores, ¿cómo se quedará? Como mamás, nosotros no podemos quedarnos ausentes. Mirar hacia otro lado, a la gente ahí en la casa, apoyemos a esta mamá valiente. Otro 100 bolivianos. Vivian, ahí estamos. ¿Sabes qué? Pero yo voy a hacer algo. 400, vamos. Yo le digo por un panchito, pero se lo regalo a usted. Bien. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Gracias. Otro 100 bolivianos. Gracias. Ya tenemos. Perfecto. Bueno, estamos comenzando acá nosotros, pero ¿por qué, ñeca? Nosotros le estamos dando el ejemplo a la gente que está viéndonos en casa. Vamos a ir, vamos a salir nosotros a la calle y queremos que cuando nos vea, si nos ven, ¿dónde está? ¿Cuál es mi cámara? Ahí está. Si nos ven, usted nos compre, panchito, por lo que usted quiera, por lo que usted guste, va a disfrutar, va a comer rico y nos va a ayudar a que Lucía pueda seguir viviendo en su casita, ¿cierto? 5, 10, 20, 50 bolivianos. ¿Cuánto? 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 400 hemos juntado acá. Mira, para que ya llevemos la mitad, yo pongo otros 100, pero yo no le voy a dar. ¡Muy bien! Ahí está, ahí está, vamos a ir. ¡Muy bien! Ya tenemos 500 bolivianos. ¡Muy bien! Faltan 700 mínimo. Vamos a ganar más, vamos a venir. Oigan, 700 solamente para que ella pague el alquiler de su casa, porque recalquemos que si no, la van a sacar. Y ella es mamá de cuatro niños. Oigan, chicas, ¿y qué tal si logramos incluso cubrir de este mes? Que ya se viene también. Yo sé que lo logramos hoy día. Además, todos han venido, señores, todos. Vamos a estar en las calles, entonces, también. Ella tiene cuatro, cuatro hijos. Si usted tiene ropa, lo que usted quiera y nos está viendo ahí, por favor, ahorita, tráiganos, tráiganos. ¿Quién va a estar en las calles, abuela? Vamos a irnos con Charlie, con la abuela. ¡Ay, siempre con Charlie! ¡Ay, qué bien! Lucia va a estar bien acompañada, Lucia, hoy. Vamos, Lucia, Lucia, suelo, vamos. Muy bien, agarren su pancito. Lucia, ya saben, nos ayudan. Más de 100. Muchas gracias. Gracias, con eso de una sonrisa, así, por favor, con toda la alegría, porque todo será posible. Después viene acá y nosotros le damos toda la plata también, pero ya está eso. No vaya a decir usted que está en su casa, ay, que lo muestre. No, vale, vamos a dar, no se preocupe. Con este cartelito que usted está viendo, vamos a estar recorriendo las calles, así que esperamos también su colaboración. ¡Ay, qué lindo! A un mercado, vamos. ¿Dónde se van a ir? ¡Qué lindo lo que va a pasar hoy! A un mercado, nos vamos a ir. ¿Listo, abuela? Váyase de una vez. Después nos dicen la cual para que la gente los vaya buscando y los vaya ubicando. ¿Cómo va? ¿Cómo va? No cumple la panchita. ¿Cómo va a ir vendiendo, abuela? ¿Cómo va a ir vendiendo? A ver. ¡Panchito! ¡Hot dog! ¡Hot dog! ¡Hot dog! ¡Hot dog! ¡Hot dog! Bueno, el cartel va a llamar la atención, mira, porque están con ese cartel y ya saben, una vez más les decimos, la solidaridad no tiene precio y hoy estamos en campaña por Lucía que nos necesita. Mira, además, ¿sabes qué? Hay que valorar mucho que es una madre verdadigna de admirar porque con sus hijos sale a trabajar. Un mes tiene el pequeño. Vámonos, ya chau chicos, que le vaya bien. ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Hoy lo logré! ¡Eso! Hoy se reúnen más de 1.200, estoy seguro. Imagínese. Ya hay 500, ya hay 500. Entonces, falta, para llegar al alquiler que se debe de tres meses, faltan nada más 700 bolivianos, ¿sí? Así que, por favor, se puede reúnen más mejor. Lógicamente. Yo le digo, Fernando, a usted, la abuela tiene buen corazón. Usted hable mal de la abuela. Pero tiene un gran corazón la abuela. Bien soledad. Oigan, chicos, los panchitos más ricos de la existencia. Oye, ¿y el mío me dejó? Sí, acá, acá. Mira, acá están. Aquí están para todos. Preocupado. Para todos son los más ricos, panchitos. Sí, delicia. Y tan linda la señora. A ver, si usted está en el mercado que van a ir, Karol, a decir cuál es, este, cómprele. Pero por lo menos más de cinco bolivianos, ¿no? No me diga, le voy a dar 50 centavos. Cinco bolivianos en adelante, usted le puede comprar un panchito. Lo que para usted valga el panchito. No le queremos poner precio. Porque, a ver, te vamos a decir, normalmente, ¿cuánto cuesta un panchito? ¿Tres bolivianos? ¿No es dos? ¿Tres, cuatro? Sí. Dos, tres bolivianos, ¿no es cierto? Pero la idea es que pague de acuerdo a su corazón, ¿no es cierto? Porque estamos recaudando dinero para Lucía. Mientras ustedes van ahí aplastando la yuca y todo lo concerniente a la cocina, quiero mostrarles estas imágenes, por favor, acompáñenme. Ya estamos, ¿eh? ¿Cuánto paga por un panchito? Ayer, nosotros, digamos, se nos ocurre esto porque el sábado ella tiene que pagar 1.200 bolivianos. Bueno, ya hay 500 que salieron de este estudio. Ahora, hay que ayudar a Lucía, ¿no es cierto? Ahí está la abuela, está Charly, está Lucía con Josué, que es su bebé también. Así que enseguida, señoras y señores, vamos a estar ahí. A ver, Charly. Es momento de irnos hasta el mercado, por favor, porque ahí se encuentra la abuela, Charly. ¿Cómo les abrazó? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo en el mercado? La campaña, todo por Lucía. Vendiendo panchitos. Compren, compren, compren panchitos. Abuela, ¿cómo está respondiendo la gente allá? Hola, hija. Estoy muy feliz, les cuento, porque en este mercado hermoso, bondadoso, ya nos han comprado todo, se nos ha acabado uno y seguimos, nosotros seguimos. Vénganse para acá. Mire, está ocupada la señora. Aquí, hola, señora, ¿cómo está ahí? Buenos días, muy buenos días. Estamos en una campaña, les comento, para ayudarle a nuestra querida amiga. Este panchito, lo que usted quiera, no tiene precio, les cuento, lo que usted quiera pagar por este panchito va a ser más delicioso porque va a ayudarla. Claro, con mucho gusto vamos a hacerlo. Bueno, un aplauso para la señora. Los invito, aprovechando los invito a pasar acá al Pasillo Uruguay, Mercado Nuevo, para que me consuman los medicamentos naturales, que en este tiempo es muy esencial para toda la familia. Eso. ¿Cuánto va a pagar la casera, abuela? Eso, me encanta, la amo. Muchas gracias, de verdad, espero que lo disfrute, lo que usted quiera y aquí, me lo puede poner aquí, aquí. ¿Cuánto? Muy bien, ahí tenemos la ayuda. Vamos a seguir nosotros en el mercado, venga. Vamos a seguir porque también hay más personas que se quieren seguir sumando. Vamos. Vamos para acá, acompáñennos rápidamente. Más rápido, chicos, porque saben que tenemos poco tiempo hasta el sábado, ¿eh? De conseguir estos 1.200. Vamos a ayudar. Eso es. Ya quiero contar cuánto juntamos hoy. La señora, ¿cómo está, señora? Buenas. Hola, señora. ¿Cómo estás, hija? ¿Cómo estás, mi amada? Buenos días. Aquí vengo yo a molestarla, pues, un poquito. Lo que pasa es que estamos ayudando a nuestra querida amiga. Necesitamos que usted le ponga precio a este panchito. No importa lo que usted quiera, realmente no tiene. Su ayuda va a ser muy valiosa para todos nosotros y para sus cuatro hijos. Bueno, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está, le hace frío? Basta. Va a calentarse, va a calentarse el like con nuestro panchito. Sí. A ver, abuela. Abuela, 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 escúchame un segundo. ¿Me escucha, abuela? Abuela, a ver, escúchame. Hay que explicarle a la gente, a los comerciantes ahí, de que a Lucía la van a desalojar si no se logra reunir esta cantidad de dinero hasta mañana, estos 1.200 bolivianos. Expliquémosle para que sepan por qué está Lucía ahí y por qué le estamos diciendo pónganle plata o monto al panchito. ¿Cuánto paga por este panchito? ¿Eh? Exacto, eso estamos explicándole a la gente también. Ella sabe ya que cualquier cosa, mañana, hasta mañana tenemos que lograr la cantidad de dinero para que a ella no la saquen de su casa. Así que, por favor, puede ponerle usted precio al panchito. Me lo pone aquí en mi manito. Muchas, ¡ay, 10 bolivianos! ¡Qué bueno! ¡De un aplauso para la gente! Muy bien, muchas gracias. Y nosotros sabemos que hay gente solidaria, de buen corazón. No, este, no está de más, ¿no? Con un granito siempre se puede. Y es una gran ayuda ya, ¿no? Y por los niños más que todo. Muchas gracias, de verdad. Qué corazón hermoso que tenemos aquí en nuestra ciudad, en nuestro mercado. Vamos a seguir nosotros conociendo a la gente. Algunos corren, algunos no corren, pero no importa. Vénganos aquí. Vamos a conocer. También hay que recalcar que hace un momento, mientras estábamos detrás de cámaras, estábamos empezando a vender y la gente se iba sumando. Todas las personas que estaban en un pasillo querían comprar y compraron como locos. Así que, cuidado. ¡Qué alegría! Vamos para acá nuevamente, seguimos revisando. ¿Quién más nos quiere acompañar? Aquí está, vamos para acá. Gritemos, pues, Charlie. Panchitos, ¿cuánto pone por este panchito? Huele muy rico aquí, ¿saben? Buenos días. Panchitos solidarios. Por Lucía. Sí, desprevenidos. Mire, estamos aquí para poder ayudar a nuestra querida amiga Lucía. Ella está con nosotros. Ella, necesitamos recaudar cierta cantidad de dinero para que ella no la puedan sacar de su casa. Mañana la desalojan si no logramos conseguir una cantidad de dinero, que son 1.700 bolivianos. Entonces, ella vende panchitos y decidimos nosotros ayudarla a vender los panchitos para poder ayudarla con sus cuatro hijos. No sé si usted nos puede ayudar. Este, usted le puede poner, usted le pone el precio. No tiene precio el panchito, lo que usted guste. Para ayudar. Ya, muy bien, vamos a ayudarla. Muchas gracias. Qué bueno, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Las personas más bondadosas aquí, la gente, todas nos ayudan. Gracias. Pero no quiero un panchito, quiero ayudarla. Pero no quiero yo, me derrito con esta gente. Sabes que también nos están escuchando la historia y aquí al lado también quieren colaborarnos un poco. A ver, a ver, a ver. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué panchito quiere? Eso. Entréguenle los panchitos, abuela. ¿Salsa? Sí, ahí, ahora, enseguida le echamos salsa. Un segundito. Vamos a darle salsita. Claro. Rápidamente. Bien. Hay personas ahora que ayudan. Hay personas que ayudan y no quieren el panchito. Muy bondadosa. Sí, es verdad. Gran corazón de la gente. Gracias, abuela. Sígane, sígane. Porque hay que reunir la cantidad de plata que son 1,200 bolivianos exactos. Ahora, si se puede reunir más, pues muchísimo mejor. Usted en casa puede ayudar también, no solo en el mercado. Bien, ¿cómo le fue a la abuela, a Charly, a Lucía? A ver, a ver, a ver. ¿Lo vendieron todo? Yo creo que sí. A ver, abuela. ¿Qué fue bien? ¿Cómo le fue? ¿Dónde están vendiendo? ¿Están vendiendo? ¿Cuántos juntamos? Miren, chicos, hemos estado contando ahorita lo que hemos recaudado. Y hasta ahorita vamos 220 bolivianos. ¡Qué bueno! 240. 240 bolivianos. Miren, vamos recaudando poco a poco. Aquí todavía nos falta meter un poquito más, pero no se preocupen que vamos a llegar con las manos vacías hasta allá. La gente se está sumando cada vez más a la ayuda. Esto es muy importante porque aquí la vemos a Lucía cada vez más feliz porque ya estamos acercándonos a la campaña. ¿Cuánto se va a cumplir? Estamos seguros que se va a cumplir. ¡No se va a cumplir! Falta nada.